El fichaje de Ayose Pérez por el Betis o por el Villarreal no acaba de cerrarse a dos días y medio de que finalice el mercado de fichajes. Suscríbete al canal, deja un me gusta y activa las notificaciones para siempre mantente al tanto de todos los vídeos. El media punta tinerfeño hace ya semanas que espera una solución y su regreso al fútbol español y su técnico en el Leicester, Brendan Rochers, ya no cuenta con él ni para la copa, como se pudo comprobar ayer en el duelo que les enfrentó al Walsall. Su llegada al Betis parecía inminente a principios de semana. Lo tiene desde hace tiempo todo cerrado con el club andaluz y solo tenía que certificarse la marcha de la Ines y, sobre todo, de uno de los jugadores que el club tiene inscritos en la liga, con Loren Morón como opción más avanzada. Pero ha llegado el domingo, la Ines ya viste con los colores de tigres y está en México, pero su salida no es oficial y lo de Loren Morón sigue atascado con la cifra de la opción de compra obligatoria en caso de ascenso de las palmas. Y mientras no salga el Marbellí u otro de los que están en el plantel, Paul Martín Montoya, no puede haber inscripciones. Entre medias se metió un Villarreal al que el miércoles daban por delante del Betis y a punto de cerrar su fichaje, pero no solo no ocurría esto último sino que, poco después, se encontraban como el Bournemouth echaba para atrás el fichaje de Jackson y se lo devolvía al club amarillo, lo que mermaba también la capacidad de movimiento amarilla. No obstante, eso no le cerraba la puerta, ya que el conjunto castellonense ha cedido a Daniuma al Tottenham en este mercado y tiene hueco para inscribir. El futbolista tinerfeño esperó al Betis, pese a la presión del Villarreal, a este fin de semana, para ver si podía finiquitar los casos que tenía abiertos y aunque aún no hay oficialidad, la salida de la INE es un hecho y ya no solo es Lore en el que puede abrirle hueco, Paul Ako-Wokou también está en la rampa de salida.